La pista de aterrizaje mide 14.400 metros cuadrados y actualmente se encuentra en buenas condiciones gracias a un proyecto que realizó anteriormente Aviación Civil en la zona. Sin embargo, esta pista es utilizada muy poco, a excepción de traslado de emergencias a alguno que otro festival aéreo. Además, no se cuenta en el lugar con algunas condiciones necesarias, por ejemplo, la iluminación. Como se puede apreciar en estas imágenes, en una emergencia se tuvieron que trasladar varias unidades para alumbrar la salida de una avioneta. Por esa razón, un grupo de generaleños conociendo de antemano la necesidad de que se mejore y hasta se brinde un servicio comercial entre Pérez Celedón y San José, trabajan en un proyecto. Roberto Celedón, uno de los integrantes, dijo que es importante que la pista funcione para que se realice un proyecto de desarrollo a la par. En realidad, la propuesta nace precisamente con el desarrollo del aeropuerto. El proyecto está en los alrededores del aeropuerto porque en realidad el tema del aeropuerto es mediático. Tenemos una pista que es en desuso desde siempre. Aquí para generar empleo las empresas normalmente no van a venirse en autobús ni en carro, conduciendo cuatro o cinco horas, el turismo igualmente, cuesta mucho que así ingrese a la zona. Entonces, tratamos de hacerlo en ese lugar para reactivarlo. Eso igualmente generaría empleo de controladores aéreos, de mecánicos de aviación. Celedón explicó que se podrían realizar vuelos todos los días. Nature Air estaba interesado en ver la posibilidad, si existía ese mercado, de hacer un vuelo diario a la zona. Sansa tiene una ruta donde pasa encima nuestro para ir a Golfito prácticamente todos los días. Y entonces lo que tendríamos que hacer es una parada. Sin embargo, el aeropuerto no cuenta con infraestructura, no hay ni siquiera un toldo para que la gente espere la avioneta. Entonces la idea era demostrarles a estas empresas que sí hay un potencial mercado que utilizaría el servicio. Y es que de la mano con esta iniciativa se gesta una inversión millonaria en los alrededores de la pista. Se trata de una propuesta privada en unas 18 hectáreas. La intención inicialmente es construir en dos hectáreas un residencial vertical con tres pisos donde haya unos 12 apartamentos en cada uno. Sumado a ello se planea tener un centro educativo superior, un hotel, una clínica y una zona industrial. Esto es muy ambicioso, sí. O sea, es en realidad el proyecto, tratamos de contemplar todas las necesidades del cantón en generación de empleo, en quitar el congestionamiento que tenemos aquí vial, en seguridad bancaria, por ejemplo. Uno aquí que estamos cerca del Banco Nacional, la gente tiene que dejar el vehículo mínimo en 400, 500 metros. Entonces, la idea es generar eso ahí en el aeropuerto. El financiamiento, tenemos varias alternativas de financiamiento, pero sí es un tema totalmente privado. El tema de gobierno, estamos con el apoyo de la municipalidad y del gobierno nacional, pero definitivamente sí se nos indicó que el proyecto debe ser privado, de generación de privado. Hay financiamiento externo también, una posibilidad de conseguir financiamiento ahí, pero también el movimiento cooperativo está muy interesado en desarrollar varios de las actividades. El grupo de generaleños cree que si se da más uso a la pista, este proyecto de inversión privada tendrá más auge y además se generarán opciones importantes de empleo. Gracias. 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 Gracias.